...de los antepasados de los escritores, ya que podemos apreciar los de Pardo, Bazán, Rúa, Figueroa, Cibreo... Y después nos podemos fijar en las arquivoltas de la entrada de la carrera, los capiteles de las colunitas, que tienen motivos pulsedigitales. Este detalle está copiado literalmente de la capilla de Santiago en la ciudad vieja de Coluña, que es la capilla donde bautizó ella a sus tres hijos. Y ahora si continuamos por aquí...